localizaron con vida a dos mujeres víctimas del levantón masivo de Culiacán del pasado marzo donde levantaron a más de 66 personas aparecen con vida después de 102 días desaparecidas la información con Sebastián Martínez ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenas tardes ¿Qué tal José? Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia de Luz Noticias pues como lo adelantas fue el 22 de marzo del presente año que estas dos mujeres fueron víctimas de la privación de la libertad durante este evento que llamó mucho la atención aquí en la capital sinaloense levantó el masivo que se registró a finales de marzo fueron al menos 62, 66 personas privadas de la libertad aquí en Culiacán las que se contabilizaron ese día en 24 horas pues este levantó el masivo de muchas familias entre ellas jóvenes, mujeres, niños y ahí van también Jesús Regina Urias y Iris Johanna López que fueron privadas de la libertad cuando estaban en su domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles y hoy después de 102 días desaparecidas aparecieron con vida esto gracias a trabajos de la Fiscalía General del Estado que desplegaron operativos desde ese día pues fueron tres meses los que estuvieron pues sin conocimiento de dónde se encontraban estas dos mujeres ambas de 32 años de edad y hoy finalmente miércoles 3 de julio después de 102 días desaparecidas pues aparecen con vida José estas dos mujeres aquí en Culiacán, Sinaloa bueno es lo que dice la Fiscalía General del Estado son dos jóvenes de 32 años una verdad nos comentabas Sebastián, Jesús Regina, Urias Meraz, Iris Johanna, Larrañaga López que habían sido privadas de la libertad en el fraccionamiento Los Ángeles entonces aparecen con vida que es lo que dice el gobernador del Estado Rubén Rocha Moya al respecto pues comenta que sí, efectivamente confirma que después de casi, de más de tres meses del mega levantón aparecen con vida estas dos mujeres, vamos a escucharlo sí, son de los que estaban, de los que estaban listados en los 66 no todos los que han aparecido ahí asesinados y demás son de aquel número de personas que no está ligado es lo que dice el gobernador porque también se le ha preguntado mucho los cuerpos que fueron encontrados en San Pedro Navolato y también en Elota, en la Cruz de Elota por la México 15 que si tenían relación con el mega levantón todavía no han dicho si tienen o no tienen relación Sebastián si no se sabe, realmente no se sabe apenas están trabajando en la identificación de los cuerpos recordar que fueron cuatro encontrados en San Pedro Navolato y tres en Elota estos tres pertenecían a una misma familia eran papá, mamá e hijo recordar, estas siete personas pues tenían la característica de haber sido encontradas con las manos mutiladas los siete cuerpos pero realmente a ciencia cierta no se sabe si pertenecen a las 66 personas que fueron víctimas del levantón masivo a finales de marzo aquí en Culiacán eso es lo que se está investigando también José Gracias Sebastián, muy buenas tardes Muy buenas tardes Aquí le estaremos dando seguimiento en las noticias a este caso de los ejecutados del día domingo y lunes que aparecieron en Sinaloa y también estuvimos hablando sobre este tema con el gobernador y nos comenta que todavía no han podido identificar o relacionar estos cuerpos con el mega levantón estaremos a la espera de más información de la Fiscalía General del Estado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!